La ciudad se volcó hacia el coliseo cubierto Julio Monsalvo Castilla durante los seis días del evento. Los vallenatos se mostraron felices observando este deporte olímpico. Yo soy la que transmito los partidos para la gente argentina, para que los padres, los familiares de las chicas lo puedan ver. Y bueno, usamos un Facebook y hacemos una transmisión en vivo. Han estado interesantes porque se han desempeñado muy bien en Colombia. ¡Uh! Arriba, ese ánimo arriba, muy bien, emocionante, todos los días. Nos interesa a nosotros los jóvenes, al deporte, nos motiva de pronto a participar, a ver, a estar pendiente a las actividades que se hacen en la ciudad. Muy buenos, con mucha asistencia, muy buenos partidos. Espectacular porque es un deporte y un espectáculo que hacía falta en Mayurumar. La gente nos ha atendido muy bien, son gente muy, muy, muy alegre y realmente muy hospitalaria. Con nosotros los extranjeros nos hemos sentido muy cómodos. Muy apoyados por todo el pueblo vallenato. Muy espectacular aquí, el gran apoyo que ha tenido Valledupar con la selección Colombia. Ha sido estupendo, fenomenal.